Seguimos aquí en esta vigésima primera edición del festival del pan casero en Saucé de luna en este caso me encuentro con marianela obispo una chica que la rompió en el escenario con el acordeón así que buenas noches marianela para radio conexión y mediodía en la mesa fm vida y fm sobrenatural darío benítez es mi nombre hola buenas noches darío buenas noches para toda la audiencia la verdad que sí muy contentos de estar por segunda vez acá en pan casero nosotros venimos de la colonia los saibos entre ríos es un pueblito va una colonia de 450 habitantes más o menos chiquitito venimos de ahí toco el acordeón verdulera como vieron chamamé medio estilo tarragoncero así que estoy contentísima porque estoy en esta hermosa fiesta que es imponente para felicitar a toda la organización a su intendente que la verdad muy muy hermosa ¿hacés cuento que estás dos tocando a este nivel digamos ya en festivales reconocidos? yo vengo de muy chiquita porque aprendí de mi papá de oído el acordeón verdulero lo que pasa es que bueno cuando las circunstancias de la vida por ahí nos ponen viste a prueba y bueno yo soy madre tengo dos niños chiquitos y además tengo una almacén de campo que por ahí me impide un poco de ensayo y todo pero bueno teniendo mi pareja y mi familia que me apoya decidí de presentarme un certamen un día de 2018 para viajar a italia era una competencia en concesión uruguay y bueno gané ese sudamericano y me regalaron un pasaje a italia que bueno es ahí cuando dije esto es lo mío y comencé a tocar me conforme mi grupo al año siguiente me fui a colombia a tocar como representante también de la argentina y además hacer vallenato y chamamé porque yo llevé la música de acá y además creo que tocaron un vallenato claro y la verdad que de ahí me vine cargada de muchas emociones porque encontré acordeonistas de mujeres acordeonistas millones de todo digamos el mundo que era de japón de méxico de chile y bueno entonces ahí cuando dije bueno esto es lo mío voy a seguir para adelante con el chamamé porque es lo mío me encanta el chamamé más el estilo tarragorró mochito merlo me gusta mucho esos estilos y bueno y acá estamos gracias a dios con mucho trabajo porque la semana pasada tuvimos una gira en el sur ahora estamos acá en pan casero después estamos en el festival nacional del chamamé en federal así que estamos contentos felices y agradecidos a la vida más que nadie a la gente que me acompañe estuve en morteros en morteros estuve en córdoba y si ahí estuve dentro de algún poco tiempo siempre hay que tener fe y seguir para adelante y poder decir si se puede a la vida a los sueños así es corriente también nos gustaría pisar algún día así que bueno igual estamos felices de todos estos momentos lindos que estamos pasando me encuentran como marianilo bispo acordeonista en facebook o en instagram como m punto visto acordeonista o también en youtube que me pueden encontrar nosotros tenemos temas que estamos despacito a pasito tratando de implementar nuestro estilo propio entonces hicimos temas como cuchillo y tenemos nuestra composición mate amargo y torta frita que no pudimos llegar a nuestro final del repertorio porque tuvimos que terminar antes hoy que queríamos mostrarle también lo nuestro pero bueno los tiempos son limitados se sabe que hay músicos esperando y que bueno tenemos que respetar en youtube también en youtube también estoy sí sí marianela obispo me pueden encontrar ahí marianela obispo acordeonista con gusto marianela y felicitaciones bueno gusto y la verdad que felicitaciones a todos ausa de luna la gente de la organización y al intendente obviamente palo soria que se lleva todos los premios hay muchísimas gracias y buen año gracias gracias